Cordiales y bienvenidos a Dígame Usted, mucha información corriendo por un lado el chisme mal manejado, mal montado, la provocación de la casi terminación ya del canal que desvía hacia Haití, las aguas del río Masacre en la frontera allá en Dajabón, una situación que no es nueva, una situación que viene desde prácticamente el año 2021 a medida que van fluyendo las informaciones se va evidenciando que podría resultar que haya un manejo turbio tanto del lado dominicano, del lado empresarial dominicano, aparentemente un secretismo a nivel oficial del gobierno dominicano podría, oiga bien la terminología correcta, porque este es un caso muy delicado, tan delicado que podría poner incluso al presidente de la república en una posición que ni siquiera queremos pensar hay algo más que evidente, el canciller de la república Roberto Álvarez, un entreguista, un profusionista que ha estado de hecho maquinando y conspirando en contra de la república dominicana a nivel internacional patrocinando incluso cuando república dominicana hace más de una década fue llevada a la corte internacional de los derechos humanos el actual canciller aparentemente impuesto desde afuera porque si fue puesto ahí por decisión de Luis Abinader entonces el que quedaría mal ante República Dominicana, ante Duarte, Sánchez, Mella, Luperón y Benito Monción sería el presidente de la república la falta de voluntad política, la falta de hombría, la falta posiblemente de pantalones hablando en un lenguaje figurado de un presidente de turno no podría estar por debajo de las decisiones que establece nuestra constitución, dejarse imponer como nos han impuesto todos los gobiernos recientes se han dejado imponer a Héctor Valdés Albizu como gobernador del Banco Central para poder manejar las finanzas de República Dominicana a la medida de la comunidad internacional de los intereses del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional tarde o temprano se va a evidenciar más de lo que ya está evidenciado pero Roberto Álvarez, oiga bien señor presidente de la república don Luis Abinader vamos a ver por ahora por lo menos parte de las imágenes vamos a ver una imagen fija que tenemos del canal allá en Dajabón Roberto Álvarez, canciller de la república, señor presidente Luis Abinader si usted no destituye a Roberto Álvarez, oiga bien cada vez queda más evidenciado publicaciones absolutamente contrarias a los protocolos siempre tomando como referencia las propias publicaciones e informaciones del gobierno yo anduve buscando anoche toda la información, busqué, encontré en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores y Roberto Álvarez, el traicionero vendepatrias Roberto Álvarez, canciller de la república que maquina en contra de República Dominicana y de sus intereses es alguien que no puede seguir en el gobierno de República Dominicana si Luis Abinader, nuestro excelencia como señor presidente o su excelencia como se le llama, nuestro presidente, su excelencia don Luis Abinader Corona si usted no cancela a Roberto Álvarez, traicionero vendepatria traicionero vendepatria de este país, canciller puesto a la medida para los intereses internacionales en contra de nuestra República Dominicana si su gobierno mantiene en el cargo a Roberto Álvarez estaría el gobierno evidenciado como ser un traicionero de la república y no se sabe a donde pueda llegar la realidad que se presenta hoy esta situación del canal que va acelerado y que evidentemente nunca dejaron de hacerlo nunca cesó porque son casi 3 kilómetros ahí hay un trabajo que no es un trabajo hecho con un pico y una pala ahí hay trabajo que necesitó de maquinaria pesada hemos encontrado unas imágenes de drones recientes y también una línea de tiempo que indica que esto no fue de un día para otro indica que hay trabajos, las imágenes que a nosotros se nos han suministrado indica que hay un trabajo muy pero muy delicado de maquinaria pesada que se ha utilizado varillaje se han utilizado varillas que todo aparece o aparenta indicar fueron enviadas desde la república dominicana a menos que las hayan recibido por barco hay cada vez más evidencia de trabajo delicado hecho con cemento que marca de cemento, no importa quien sea han estado atacando a que el presidente de la república y su familia tienen una fábrica de cemento eso no implica directamente a nadie y si así fuera tampoco nada le prohíbe que lo vendan pero hay que ver hay que ver quien suministró ha suministrado y sigue suministrando el cemento a Haití, desde donde llega, por donde lo pasan si ya pasó, si lo tienen almacenado puede ser por barco, puede ser de otro país hay que investigar los blocs hay que investigar las declaraciones conjuntas que debieron ser por separado que firmó Roberto Álvarez hay que averiguar con quienes tiene vínculos el empresario haitiano de los tres que son señalados como responsables financiistas e interesados en dicha obra con quien o quienes de este país de que sectores políticos, de que sector comercial, empresarial con quien se junta, con quien tiene intereses comunes el empresario haitiano que ha estado comprando todas las propiedades que en Dajabón le vendan se vincula con dominicanos es cierto que hay un empresario de aquí de Santiago muy vinculado a los anteriores gobiernos sobre todo de Leonel Fernández y actual canchanchan del presidente Luis Abinader aquí de Santiago que lo están involucrando algo que aquí de hecho en el programa ayer alguien mencionó el nombre de Manuel Estrella yo no puedo decir que sí ni puedo decir que no pero de que lo dijo alguien lo dijo y sobre todo en redes sociales analistas exmilitares han estado señalándolo oígase hasta dónde o hasta cuándo realmente es que piensa el actual gobierno que va a poder seguir mintiendo porque cada vez está más claro y más evidente que aparenta haber un sector de República Dominicana que sería el que estaría evidentemente siempre que pueda comprobarse detrás de vender agua a Haití que no serían solamente los haitianos sino que habría una contraparte dominicana y lo vamos a dejar así todo indica que el señor presidente Luis Abinader no está interesado definitivamente en una posible reelección porque esta situación ha puesto más que en evidencia que los intereses del actual gobierno son realmente contrarios a los intereses de República Dominicana óigase bien señor presidente tanto complacer a la comunidad internacional para vender o regalar nuestra soberanía como usted lo ha hecho al igual que lo hizo Leónel Fernández al igual que lo hizo Hipólito Mejía que ahora está calladito sabiendo el alto nivel de culpabilidad que tiene todo aquel que él tiene metido en este gobierno sobre todo en el sector militar y en el sector comercial y Danilo Medina al igual que usted señor presidente tanta complacencia ahora a usted se le va a pegar todo no espere usted realmente que República Dominicana va a confiar en un presidente que se ha prestado a lo que usted se está prestando y ahora que creyendo posiblemente que pasando paños tibios se va a resolver una situación que usted permitió que se pusiera de ese tamaño no piense en reelección no piense usted en posibilidades políticas mientras Roberto Álvarez traicionero vendepatria traicionero vendepatria canciller de la república aparentemente conspirando en contra de nuestros intereses no piense usted que si usted no resuelve esa crisis mientras haya una gota de agua que desde Dajabón o desde cualquier otro sitio vaya hacia otra nación contrario a lo que establece la ley y los tratados internacionales bilaterales no espere usted que si se desvía una sola gota de agua no espere usted definitivamente ser una opción política en República Dominicana estamos abriendo los ojos estamos cada vez teniendo recibiendo más información y yo no pienso que van a hacer un atentado en contra de las personas que si estamos en condición de ofrecer información que no solamente la tenemos nosotros pero un gobierno desesperado da para lo que sea y lo único que lograría realmente si siguen presionando a los canales de televisión o a los medios de comunicación a las personas individuales comunicadores y periodistas con información muy delicada sobre la crisis esta de Haití no se sabe donde vaya a parar esto porque la desesperación que muestra su gobierno ante esta encrucijada que le ha definitivamente trancado el juego a usted y su gobierno pero sobre todo que ha puesto en evidencia ha puesto en evidencia la negligencia y la posible o eventual complicidad de sectores de ambos lados se lo va a llevar a usted de paro si tenía alguna posibilidad política ya le cogió la hora por si usted no lo sabía le cogió la hora y lo que usted tiene que hacer en la frontera es de un nivel tal ante una expectativa tal del pueblo que usted ha demostrado lamentablemente no estar en condiciones y no tener la voluntad política y la hombría para tomar las decisiones que deben ser tomadas estamos encima de eso y no vamos a permitir que este pueblo siga siendo engañado y siga siendo pisoteado por su gobierno y los anteriores y que todos sigan impunes si usted es ha como Dios es todo